Luego de que las organizaciones cívico-populares se levantaran de la mesa de concertación que se lleva con el Gobierno Nacional y Departamental y se anunciaran los bloqueos permanentes en las vías del departamento y el recluecimiento del paro agrario que se vive en el país, regiones apartadas como Arauca no son la excepción de sufrir daños colaterales. En la verdura lo normal que está llegando es papa, cebollita por ahí, cebollín y tomate de guiso, lo esencial porque no se consigue en ninguna otra parte fruta. Los precios se han incrementado más o menos un 40% o 30%. De los productos en su mayoría de Cúcuta y de San Cristóbal han llegado a esta región ante la escasez de alimentos, pues esta frontera viva ha resultado ser un descanso para los araucanos. Por el sistema del paro que sí se ha incrementado demasiado el precio, no están llegando todos los productos, llegan unos tales productos de San Cristóbal y los de Cúcuta, pero igualmente se han incrementado mucho los precios. Por ejemplo, el lulo no se consigue, la mora está escasa, la fresa, las uvas, las manzanas, las granadillas, la mayoría de fruta importada no se encuentran en la ciudad. Sin embargo, este medio de comunicación logró conocer que las autoridades, especialmente la Polfa y la Dian, han aumentado los operativos con el fin de incautar los pocos productos que llegan a la región por vías venezolanas, por lo que se ha pedido comprensión tanto a las autoridades civiles como militares en el tema. Y es que la pérdida no solo se registra en los cientos de toneladas de alimentos de todo el país que dejaron de ingresar al departamento. La terminal de transporte ya ha registrado millonarias pérdidas desde que iniciaron los bloqueos. Bueno, unas pérdidas que se calcula aproximadamente estarían entre unos 550 a unos 600 millones de pesos que estarían generando entre todas las empresas y que todo el gremio de transporte se está viendo afectado. Y como al igual que los alimentos, la hermana República de Venezuela viene desembotellando a quienes tienen que viajar hacia otros departamentos del país. Pues al parecer sí, porque realmente nosotros veníamos con una operación de un 30% y ahorita ya estamos con el 90%. Los únicos vehículos que realmente sí se despachan de aquí del terminal actualmente es los vehículos que van para Venezuela, por Guadalito. En los principales municipios como Saravena, la terminal también se mantiene paralizada. En el municipio de Tame, el panorama es igual, aunque todo se encuentra en completa normalidad. Sobre el transporte intermunicipal no funciona. Arauquita, el comercio permanece con las puertas abiertas, pero los viajeros llevan más de dos semanas sin tocar sus puertas. No se transita nada por esas vías del municipio de Cacautero. A una reunión de concertación entre el gobierno departamental y las autoridades, se busca volver a reanudar las conversaciones con las diferentes organizaciones cívico-populares. No se transita nada por esas vías del municipio de Cacautero.